La vía de Rieles Planos, significado del término inglés, tramway, en castellano tranvía, cuenta con una larga tradición en Murcia. Una historia de afecto mutuo que en estos últimos años ha tenido la suerte de aflorar de nuevo, como uno de esos romances de juventud que regresa con fuerza en la edad adulta. Probablemente por eso el proyecto de recuperación del tranvía murciano, con varias líneas dentro de su trazado urbano, ha sido bien recibido por la población. Un medio de transporte que busca aligerar el tráfico, permitiendo adaptar nuevos espacios para el uso y disfrute de todos los ciudadanos. El inicio de la relación entre Murcia y el tranvía viene de muy antiguo. Instalado desde finales del siglo XIX, vino a cubrir las necesidades de comunicación entre Cartagena y la capital, uniendo sus respectivas áreas metropolitanas. De ese modo fue arraigando en la región, primero con un sistema motriz que se llamaba por entonces de sangre, es decir, tirado por animales, y luego movidos por electricidad. Su crecimiento estuvo ligado al aumento de la actividad industrial, con la creación de nuevas líneas a medida que se consolidaba el desarrollo económico. Esa misma evolución firmó su defunción, ya que los nuevos intereses comerciales y los avances tecnológicos que otros servicios ofrecían, como el autobús, lo hicieron obsoleto. En la actualidad se está recuperando su uso para conseguir un entorno urbano más ordenado y con menos polución.